Hasta el martes te voy a decir, hasta el martes es una cosa. ¿Por qué si no queremos? ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con la garreta, sí vamos a tener que hacer algo aquí. Un plantón. Un plantón. Un marcha de la cafetería, atrás de las estrellas. Yo todavía le hablé ayer al mismísimo Pepe Rony, ¿qué estuvo? Burrito, a mí no me dio nada, ni nadie me ha hablado, no me estés atorado. Ayer Andrés estuvo otra vez en mi casa. Y le pregunté, por favor, de verdad no me han dicho nada. O sea, el martes, por lo menos les avise. ¿No es un primaldi? Pero no se modifiquen, el martes lo arreglamos, el martes lo vamos a ver todo. Porque por lo pronto, mañana no se pueden perder sabagazo.